Hace 13 años ingresamos a DXN, hasta 13 años hemos vivido soportando todas las incomodidades que había en la vida, ¿sí o no? Ustedes también, ¿no? Antes de DXN, ¿qué estabas haciendo? ¿No? ¿Qué estabas haciendo? Seguramente estabas dando todo por todo para poder mejorar nuestra calidad de vida, nosotros también. Entonces, pero no se podía, les cuento a todos los que son jóvenes, a todos los que están antes de DXN, antes de los 50, yo les cuento, es duro la vida, ¿no? Porque nosotros ya hemos pasado. ¿Quiénes tienen más de 50? A ver, sobre 50, ellos ya saben. Jóvenes tienen que preguntar a estas personas, ¿no? ¿Cómo es la vida? Ellos te van a decir, uh, ¿no ves? Entonces, ahora, ¿quiénes son de, eh, quiénes son los diamantes de DXN antes de los 20? ¿Quiénes se han hecho antes de 20? Antes de 25, antes de 25. Ahora, ustedes tienen que preguntar a ellos, ¿cómo es la vida en DXN cuando somos jóvenes? Ahí están, ¿no ves? Es fácil para preguntar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar a los mayores y a los jóvenes también. Hay que preguntar, ¿ya? Mira, hace 13 años hemos empezado a hacer DXN. Gracias a esta empresa, a esta compañía DXN, la verdad, había sido una cosa tan tremendo. Había sido de verdad, como nos hablaban antes, hace 13 años atrás, nos hablaban que tú vas a viajar. A mí, por ejemplo, me han dicho, si tú tomas estos sobrecitos, tú vas a mejorar tu salud. Y si tú los recomiendas, vas a pagar tus deudas, ¿no? Más o menos, si tú vendes, vas a pagar tus deudas. Y si tú los enseñas, vas a dar vueltas por el mundo y te vas a jubilar, me han dicho, ¿no? Ahí está. ¿Cumplido o no cumplido? Cumplido, señores. ¿De dónde crees que estoy viniendo ahorita? Después de dormir todo el día. Pero de verdad, a ver, ¿quién me conoce en la casa? Ahí están, mis hijos están ahí. Después de dormir todo el día, estoy viniendo. Toda la mañana, desde las 7 de la mañana hemos desayunado, hasta las 10, 11 y media hemos terminado. De 11 y media había un rato, y luego ya una, dos de la, o diré 12, dos y media hemos empezado a almorzar, hasta dos de la tarde y media, más o menos, almorzar. Y luego otra vez descansar, ya había sido las 5. Ay, quisiera ir, ¿qué estarán haciendo, no? ¿Qué estará haciendo la oficina de DxN, Suecia? ¿Quién quiere tener esa vida? Para eso te estás preparando. Estás en ese caminito mismo que nosotros hemos empezado hace 13 años atrás, y en ese mismo camino están ustedes. En ese mismo camino, ¿no? Ahora, ¿qué va a ser? ¿Nos vamos a viajar? La otra semana nos vamos a ir por ahí, a descansar en los campos, en los campos verdes, en los pastos frescos, ¿no? ¿Les gusta vivir esa vida? Comprarte la ropa que quieres, las cosas que tú quieres, todos los días, aunque torta, todos los días, a ver, ¿qué se te apetece? ¿Qué es lo que quisieras tener todos los días? Tiempo, eso te va a sobrar tiempo. Mira, ¿en qué edadcito están conociendo DxN? ¿En qué edadcito están avanzando, no? Comprometidamente, eso es lo más bonito. ¿Y qué están haciendo? Pensando en grande. Ya no estamos pensando nosotros como los vendedores. Ya no estamos pensando igualito que nosotros hace tiempo atrás. ¿Qué hemos pensado? Pensando que pensar en grande era trabajar más. Eso era pensar en grande. Acumular platita y comprarse autito, comprarse una cosita, otra cosita, así más o menos. Pero no había sido tanto así. Nosotros, cuando hemos llegado a DxN, hemos empezado a pensar en grande. Nos han hecho soñar en grande. Ya no hemos pensado en esas ventas. Hemos pensado en grande. Olvidándonos de lo que había pasado más antes. Todo lo pasado es para aprender. Ya hemos aprendido con todo lo que hemos pasado. Ahora, lo único que tenemos que accionar adelante. Ahora, ¿qué es DxN para nosotros? ¿Algo chiquito? ¿Algo grande? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Qué piensan? Y tú, ¿cómo caminas? ¿Como grande o como pequeño? ¿Seguro? ¿Cómo ofreces tu producto? ¿Como grande o como pequeño? Algunas personas, pero otros. ¿Por qué seguimos ofreciendo los productos en los sobrecitos, así por sobrecito, por sobrecito? ¿Por qué seguimos ofreciendo? Nuestra empresa DxN es grande. Tienes una empresa en tus manos. Solo esa empresa está en palabras, en letritas. Ahí dice DxN, está en tus manos. Ahora, ¿quién tiene que trabajarlo esa empresa? Cada uno de nosotros No va a trabajar tu patrocinador por ti Nadie va a hacer nada por tu empresa Porque tú tienes la empresa Es tuyo, de nadie más ¿De quién es la empresa? Tuyo ¿Quién va a hacer crecer su empresa? ¿Quién va a disfrutar con su empresa? Pero en un principio parece tan chiquitito En un principio parece nada Por eso es que empezamos a vender sobrecito por sobrecito Como si fuera una cosa tan chiquitito Entonces, ¿cómo hemos pensado? No hemos pensado en grande Para poder, ahorita para poder asociarnos a la leche pil Asociarnos Ser socios ¿Cuánto crees que nos puede pedir para ser socio? ¿Cuánto crees que nos puede pedir? 100 mil dólares, digamos Es poco, ¿no? Pero igual, yo quisiera ser Con 100 mil dólares te asocias Y recibes algunos porcentajes de ganancia tal vez No va a ser total Pero En DXN La empresa DXN Que está en 186 países Te acepta con 286 bolivianos Para que seas socio de la empresa Para que seas parte de la empresa Entonces, somos nosotros los que tenemos que Prepararnos Los que tenemos que Hacer grande de nuestra empresa Somos nosotros Nadie más Nadie más te lo va a llevar adelante tu empresa Y eso ten en cuenta Tú tienes que caminar como empresario Tú tienes que consumir los productos como empresario Tú tienes que manejar tu empresa en grande Camina como un empresario Pero no como un empleado Tu pensamiento tiene que estar en 186 países ¿Sí o no? Está en eso ¿A quién le estamos mintiendo? A nadie A nadie le estamos mintiendo ¿Quieres ser un empresario? Solamente tu comportamiento tiene que ser como empresario Demos un fuerte aplauso para todos Compórtate como un empresario Camina como un empresario Habla como un empresario ¿El empresario será que se queja? ¿Será que tiene metas? ¿Será que tiene objetivos? ¿Será que tiene planes? Tiene todo eso Y cuando pierde Digamos en algo está perdiendo ¿Será que el empresario puede quedarse? Ay, ahora estoy perdiendo He perdido mucha plata aquí Lo dejo mi empresa ¿Eso dice el empresario? No Ellos dicen ya Qué bueno Ya listo Estrategias para crecer Nuevamente se arma de valor Nuevamente empieza a crecer ¿Han trabajado en empresas grandes? ¿Sí o no? ¿Quiénes han trabajado en empresas grandes? Como la Coca-Cola Como la leche pil Como no sé ¿Quiénes han trabajado? Aquí tenemos un señor que ha trabajado mucho tiempo ¿Cuántos años ha trabajado? ¿Cuarenta años en una empresa? ¿Será que era empresario él? No Pero ¿Será que su jefe En algún momento cuando se ha volcado su carro De la embotelladora digamos ¿Será que el dueño Ay no, ya no vamos a poder crecer creón No, no ha dicho eso ¿Sí o no? ¿Cómo hacemos? Estrategias ha buscado Nosotros Como empresarios ¿No? Nuestra empresa ahorita Está en nuestras manitos Tenemos que tener estrategias de crecimiento Pensar ¿Cómo puedo hacer crecer mi empresa? ¿Cómo puedo tener Tener Más Equipo En mi empresa? Muchas veces Pequeñas cositas Descuidamos Descuidamos Y pensamos Que por asistir Todos los meses Todos los años Vamos a pasar de curso No Tienes que hacer estrategias Personales Tú tienes que hacer Tus estrategias Y para eso Están los seminarios Ahora ¿Cómo está ¿Cómo está basado Tu empresa? En sucursales De personas Por eso se dice Mi frontal Mi frontal Mi frontal Y mi frontal ¿No? Con seis frontales Yo voy a crecer Voy a llegar A otro nivel Esos frontales Son puestos Sucursales Nuestros sucursales Nosotros somos Sucursales De 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 Personas Que ya están más arriba ¿No? Entonces Vamos creciendo De esa manera En la compañía Solo es Enseñar Que Nosotros Nuestra compañía ¿A qué se dedica? A la área De la Salud Estamos en la área De la salud ¿Y de qué tenemos Que aprender? De la salud ¿Por qué el cuerpo humano Se enferma? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos Problemas de salud Hoy en el día? ¿Por qué antes no había? Haz comparaciones Tú tienes que hacer Tus estrategias Para poder crecer Con el equipo Para hacer entender En pocas palabras Aquí no vamos a hablar De grandes De doble diamante Triple diamante Aquí tenemos que hablar Lo básico Que Que Necesitamos entender Sobre eso Todo va a venir Por añadidura Queridos amigos Y amigas Todo va a venir Por añadidura Ya está Ahí dice Tú has decidido Primera vez Nosotros Igual hemos decidido Igual que tú Hemos decidido Una vez Hemos dicho Cuando hemos conocido El producto Hemos dicho Mira Esto parece verdad Y como tenemos Que hablar Con la gente Conocido Y desconocido Con los vecinos Con los amigos Y con Incluso Con nuestros Con nuestros Hijos Entonces Nosotros Tenemos que saber Bien de la empresa Hasta que punto Va a ser Seguro Estar Estar En esta empresa Por eso Es necesario Que tú sepas Nosotros primero Estás seguro De lo que estás Haciendo Ahora Para que estamos Haciendo Jugándonos A ser Empresarios Así de poquito Empieza a ser Empresario Los empresarios Tan grandes De la leche Pil Por ejemplo De una palabra Han empezado Del P-I-L Pil De esa palabra Han empezado Pero ellos Han tenido Constancia Resistencia Seguro De sí Mismo De lo que Va a hacer Ahora tú Estás seguro De lo que Vas a hacer Y porque Apareces De vez en cuando No ve Eso quiere decir Que no estás Seguro De lo que Estás haciendo Tienes que estar Seguro De lo que Vas a hacer Y cuando Tú estás Seguro De lo que Vas a hacer Entonces Automáticamente Vienen los Planes A ver Mañana me voy A levantar Voy a ir A tal persona Voy a hablar Con esta persona Automático Es cuando Cuando uno Está seguro De lo que Va a hacer De lo que Va a llegar A Embajador Corona Seguro Está seguro Pase Lo que Pase Sea viento Lluvia Frío Calor Esa persona Está parada En eso Si o no Entonces Porque nosotros Tendríamos que Dudar Primero Tienes que Estar seguro De lo que Estás haciendo Y de lo que Vas a ir haciendo Entonces La gente Cree En un principio Éramos como Personas Para no Creer En nosotros Lo mismo Pasaba La gente No hubiera Creído En nosotros Peor La gente Conocida Las primas Amigas Tías Primos Les han Rechazado Algún momento Porque Porque nuestra Apariencia No está Pues como Para creer No ve No está Como para creer Está Como para Dudar Como doña Nora Va a avanzar Difícil Como Mira una pena Está caminando No ve En un principio Pero cuando Nosotros Ya nos Aseguramos Seguro Estamos de Nosotros mismos Entonces Empieza A Fluir La gente Con nosotros ¿No? Empieza A Mirarnos ¿Qué está Haciendo? Parece Que sí Parece Que sigue Parece Que sigue Y al final Ya Ya no tienes Tiempo Para hablar Con esa Familia Con las Amigas Con nadie Porque una Pasada Ya lo has Hecho Y ahora Ya no Ahora ya Tienes Otros Amigos Tienes Otra Gente Que está Contigo Que esa Gente Creo En ti ¿No? Entonces Por eso Tienes que Estar Seguro De ti Mismo De lo Que estás Haciendo Porque Si tú Estás Seguro Para el Siguiente Mes Este mes Ya tenemos La escuela De negocios Ya pues Entonces Ya tienes Que ir Con uno Con dos Personas Tienes Que mostrarle La oportunidad A uno A dos Personas Tres Personas Mucho Mejor Entonces Tú tienes Que ponerte El plan Con cuántas Personas Vas a estar Cómo Quieres Crecer Rápido O Lento ¿No? Entonces Tú pones Tu Tu posesión Este punto Es demasiado Importante Que tú Decidas Amigos ¿Por qué? Tengo en grande Esa letra Que es decisión Porque parte De ese punto Parte Tu éxito Decides ser pobre Decides ser Exitoso Aquí Hay parte Voy adelante O voy atrás Así es que ya Tú ya estás aquí Así que tienes Tienes que empezar Analizar Biencito Amarrar Los pantalones Las polleras Las faldas Bien Atados Y empezar ¿No? Tienes que empezar A caminar Fuertemente Y ya está Dos Acción Hemos dicho Hemos dicho Que también Ya está Cerquita La escuela De negocios Para eso ¿Qué voy a hacer? Trabajar Tu empresa Está O Consiste En tener Muchos Sucursales Muchas Personas Pero si En tu empresa Tienes un hito Dos hito En un principio Se empieza así Así también Hemos empezado Nosotros Nadie creía En nosotros Nadie Creía En nosotros Normal es No tienes Que preocuparte Siga mejorando Siga trabajando En ti Tú Cree en ti ¿Para qué Necesitas creer En nosotros? ¿Para qué Necesitamos Que todos Nos crean? No Nosotros Tenemos que creer Nosotros Tenemos que creer En nosotros Mismos Entonces De eso Empieza Ya uno A dar Segundos Pasitos Pasito Por pasito Pasito Por pasito Ya vamos Avanzando Otro punto Tan importante Es Construcción Construir Una casa fácil No Cuesta ¿Sí o no? ¿Qué dice? Ladrillo Por ladrillo Se avanza Construir Tu éxito Igualito es Se avanza Pieza Por pieza Pieza Por pieza ¿De verdad Quieren ser Embajadores Coronas? Sí ¿Están seguras? Sí ¿No importa Lo que pase? No ¿Y si Si desaparece De XN ¿Qué harías? Eso No va a desaparecer Tienes que estar seguro No va a desaparecer De XN Por nada De XN Se está Posesionando Más Todavía La fábrica De En Perú Ya está Creciendo Ya está grande Ya está la construcción Sus planes Están para terminar Este fin De año Que salga Cuantos Productos No me acuerdo ¿Dónde está mi esposo? Él sabe ¿No? Que salga Hay un número De productos Que ya tiene que salir Esos productos Por eso Nosotros Estamos En buenas Manos En buenas Manos Dios mío ¿Cómo Me has mostrado De XN En mi vida? Solo Tenemos que agradecer A Dios Nada más No hay otro No ha sido Por mi hermanito No ha sido Por mi hermana No ha sido Por mi tía Antío Por nadie Solo Dios ha tenido Que trabajar En esa persona Quien ha estudiado Por nosotros Que es Doctor Lim Él ha estudiado Ha sacado Los mejores productos El mejor plan De compensación Hoy en el día Disfrutando Tanta gente Disfrutando Tanta gente Ahora A cada uno De nosotros A cada uno De nosotros Nos toca Construir Nuestro propio Nuestro propio Éxito Nuestro propio Éxito No sé Cómo Quieres construir Aquí no Importa La edad No importa Si sabemos Leer Escribir Lo importante Lo importante Es que Queremos Cambiar Nuestro estilo De vida Queremos tener Esa libertad Libertad De tiempo Libertad Económico Libertad En salud Libertad Para todo Para poder Disfrutar Junto Con la gente Junto Con la familia Yo quisiera Estar Con toda Esta sala Viajando A esas Playas Del mundo Y eso Es lo que Nos espera Eso es lo que Nos espera Cada uno De nosotros No hay otro Camino No hay Estrategias Diferentes Solo tú Pones las Estrategias Para crecer Solo tú Nadie Más Ni yo No puedo Darte Los mejores Planes Aquí Vas a hacer Esto Porque según Yo Estoy viendo Cosas Muy Lindos Adelante Ahora según Tú ¿Cómo estarás Viendo? Si yo te doy El plan Por aquí Vas a caminar Por ahí Vas Ay parece No parece No ve Entonces Eso Tú tienes Que estar Seguro De lo que Estás Haciendo Por eso Seguro 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 ¿Están seguros De lo que Están en DxN? Sí ¿Están seguros Que van a salir Adelante? Sí ¿Están seguros Que van a ser Embajadores Coronas? Sí ¿En cuántos Años? Díganme ¿En cuántos Años? En cinco Años A ver ¿Quién da más? En seis ¿En qué Tiempo? Pero querían Ser Embajadores Coronas Ahora no Saben ¿Cuándo Van a ser? Sí ¿O no? A ver ¿Cuándo? ¿En qué Tiempo? Alguna Vez He comparado Con 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 El Tiempo Que hemos Estado Nosotros Nosotros Estamos Trece Años Doce Años Cumplidos En DxN Y un Año De Aprendizaje Más o Menos Hemos Estado Así Pero son Trece Años Ahorita Cuando Tenía Nosotros Cuando teníamos Cincuenta Cuarenta y nueve Años Cuarenta y nueve Años Tú ¿Cuántos Años Tenías? ¿Cuántos Años Tienes Ahora? No A ver Menos Trece Ajusta Menos Trece ¿Qué Estabas Haciendo? Nosotros Hemos Dado Todo Por Todo En DxN Estes Trece Años Y el Resultado Es Tal Como Ven Todos Ahora El Resultado Tuyo ¿Cuál Es? ¿Qué Has Hecho En Eses Trece Años Cuando Nosotros Estábamos Haciendo La Carrera De DxN ¿Tú Qué Estabas Haciendo? Otros Tenían Doce Años Catorce Años Quince Años Seguramente Otros Hasta Diez Años Tenían ¿Sí O No ¿Ve? Esos Son Respetados Perdonados Pero Los Mayores ¿Qué Estabas Haciendo? Ahora Igualito Va a Pasar Otros Diez Años Más ¿Cuántos Años Vas A Tener? ¿Cuántos Años Va a Tener? 70 Años Va a Tener ¿No Ve? Y ¿Cómo Va a Estar En Ese Tiempo? ¿Cómo Vas Estar? ¿Será Que Vas A Estar Pidiendo Al Hijo Regálame Para Mi Dolor De Cabeza Quiero Ir Al Asilo ¿Así? ¿Cómo Vas Estar? No Nosotros Ya Estamos Seguros En En DxN Y Estamos Seguros De Lo Que Ya No Vamos A Pedir Eso Por Eso Nos Estamos Preparando Por Eso Estamos Sentados Todos Los Días Aquí Por Eso Yo Les Digo Construyan Su Éxito Rápido No Tardes No Tardes ¿Por Qué Vas A Tardar Por Qué Vas A Postergar Si Hoy D Puedes Hablar Con Diez Personas Pero Hazlo Esas Diez Personas Habla Presenta La Oportunidad Presenta La Historia De Tu Amiga De Tu Amigo De Todos Los Líderes Que Tienen Aquí En La Oficina Preséntales Eso Presenta La Oportunidad De 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 La Salud ¿Quién Ha Mejorado Su Salud? A ver Levante La Mano Tantas Historias Tantas Historias Preséntales Eso No Quiere No Quiere Listo A la Lista De Reserva Hay que Poner Otro Otro En Lista Tienes Que Manejar Como Un Empresario No Puedes Solamente Como Visitador Social Así Pasar Por Por Ahí Por Su Lado Tienes Que Hacer En Lista Para Poder Repasar Nuevamente Mañana Recordar ¿Cómo Era? Porque Tú Eres El Constructor A ver De Este Constructor De Ese Edificio A ver Que Se Olvide Mañana ¿Qué Tiene Que Hacer? Sí ¿Va A Avanzar O No? Entonces Lo Mismo Nosotros Estamos Haciendo Hoy Día Hacemos Diez Personas Hemos Hablado Mañana Nos Hemos Olvidado Ya No Estamos Haciendo Estamos Tomando Café Otros En Algún Lugar Y Luego Ya Pasó El Tiempo Almorzar Ya También Y Al Final Al Último Aquí Ya Sentado También Ya Claro Así Va Va a Estar Bien Pero Pero Es Importante Que Tú Hagas El Trabajo ¿Qué Tienes Que Hacer El Trabajo ¿Qué Es Hacer El Trabajo? Presentar La Oportunidad De Negocio O De Salud De Negocio O De Salud La Carrera En Especial ¿Sí? Eso Es lo Que Tenemos Que Hacer Y Así Avanzamos Y Luego ¿Qué Hacemos? Expandimos Nuestro Negocio Ahora Si Tú Años En La Empresa ¿Cómo Vas a Expandir Tu Negocio? ¿Cómo Vas a Expandir Tu Carrera? Ya Pues Hay Que Salir A Otros Lados Ya No Es Quedarnos Hay Nomás Hay Nomás Hay Nomás Hay Que Salir A Otros Lados Hay Que Buscar Tenemos Que Ser Como Como Los Ratones ¿Qué Se Llaman ¿Quién Se Llevó Mi Que Eso Hay Unos Ratones Dos Ratones Que Se Quedan Y Dos Ratones Que Buscan Otras Oportunidades Otros Caminitos Por Donde Encontrar Pero Así Tenemos Que Hacer Ese Librito Me Ha He Reaccionar Gracias A ese Librito He Entendido Lo Que Es Esta Carrera De Redes De Mercadeo Y Si No Hubiera Seguido En Mi Negocio Hay Sentado Ahorita Por Ejemplo Está En Su Auge De Comprar De Venta De Material Ahorita Hubiera Estaba Ahí Abajo Sentado Pero Ese Librito Me Ha He Abre Los Ojos ¿Cuál De Ellos Soy Yo Y Cuando Se Termine La Venta Y ¿Qué Voy A Hacer Yo Eso Era Como Se Terminara El queso ¿No? Entonces Pero Yo Ya Estaba Yendo A Buscar Otros Quesos Que Era Eso Era DXN Ya Estaba Buscando Otros Quesos ¿Verdad? Así Es Ahora Tenemos La Oportunidad De Poder Expandir ¿Dónde? Brasil Expandir Nos A Brasil Otro Lugar Argentina ¿A Quien Le da Miedo De Viajar Solito Tienes Que Quitarte Ese Miedo De Viajar Solito Tienes Que Enfrentar Si O Si Es Enfrentando Es Las Cosas Nosotros Conocemos A Uno De Sus Líderes También Que Es Ramón ¿El De Dónde Creen Que Viene? ¿De Dónde Creen Que Viene? Él También Ha Buscado Como Ese Ratón Otras Oportunidades Y ha Llegado Hasta Cochabamba Monteagudo ¿Dónde Pertenece? Ahora Ustedes ¿De dónde Son? De Cochabamba Y no Quieren Salir Parecen Eses Dos ratones Que no Quieren Moverse De Ese Lugar Y Sigue Vuelven Al Mismo Al Mismo Lugar Si Se Termina El Queso Por eso Les Digo ¿Qué Sería Nuestro Queso De Nosotros Las Personas ¿No Ve? Esas Personas ¿No Ve? Todos Parece que Ya Conocen DXN ¿No Ve? Y Te Dicen Ay No Yo Conozco Yo También Estaba En DXN Yo También Era Diamante Yo También Era Estrella ¿Y Dónde Estabas Pues En DNX Ay A ver Dónde Estabas ¿No Ve? ¿Sí o No Así Está La Gente Es Como Si El Queso Estuviera Terminando Ahí Entonces Nosotros Tenemos Que Ir A Buscar Otros Quesos Y Los Mejores Quesos Están Brasil Argentina Chile Wow Justamente Esta Mañana Me Estaba Visitando Una Persona Que Venía Desde Chile Aquí Está Esta Noche A ver Levante La Mano Nadie No Ha Venido Pero Está En Otro Seminario No Ella Ha Venido Queriendo Ver A ver Cómo Están Haciendo Los De Bolivia Yo Quiero Hacer Lo Mismo Sus Ganas De Crecer Desde Chile Para El Campamento Ha Llegado Y Muchos De Nosotros Hemos Dicho Ay Tan Lejos Campamento Porque No Era Nomás En Oruro En La Paz Más Cerquita Era Eso Han Dicho Pero La Gente Ha Venido Desde Chile Para Poder Asistir En El Campamento Quienes Estaban En El Campamento Levanten La Mano Pocos Y Los Demás Que Estaban Pensando Que Estaban Queriendo Que Sea Más Cerquita No Ve Ese Seguramente Y Ha Habido Otras Personas También Que Han Venido Desde Argentina Desde Argentina Otros Han Venido De Salta Que Es Un Poquito Más Cerca Otros Han Venido Desde España Para Saber Cómo Están Haciendo Ese Gran Evento De Campamento De Liderazgo Bolivia Y Nosotros Voy O No Voy Voy O No Voy Lo Bonito Es Que Muchos De Aquí De Aquí De Esta Sala Debe Ser Los Que Estaban También En El En El Bloqueo No Ve Wow Son Campeones Es Por Seguro Se Van A Hacer Embajadores Coronas Esas Personas Entonces Buscaremos Expandirnos Ya Planifiquen Para Expandirse No Necesitas Entrar En Un Avión O Entrar En Flota Llegar Al Lugar No Necesitas Eso Necesitas Hoy Cargarte Producto Caminar Hasta Punata Por Dicir Se Termina Tu Producto Hasta Punata Otra Vez Compras Y Luego Otra Vez Te Cargas Caminas Hacia Comarapa Digamos O Hacia Aikile Listo Aquí Vendes Aquí Vendes Aquí Hablas Aquí Inscribes Y Le Dejas En Misque Digamos A un Centro Luego Caminas Sigues Caminando Llegas Aikile En Aikile Haces Otros Socios Ya está Ahí También Le Dejas Se Termina Tu Producto De ese Centro De Servicio Te Compras Te Cargas Otra Vez Caminas Y Llegas A Sucre Así Se Hace El Trabajo No Es Sentarse En Flota Hasta Allá ¿Qué Vas A Hacer Así No Pues No Es El Trabajo Así Ese Trabajo Han Hecho Ustedes Yo Que Ustedes Con Por lo Menos Con Veinte Primeras Líneas Hubiera Regresado De Tarija Hasta Aquí Pero Ustedes En El Bloqueo También Estaban Sentados Ahí Yo hubiera Ido A las Casitas A Golpear A ver Señora ¿Qué tal? ¿Cómo Está? Dame No Tomaremos Un café Listo Pensamiento De Empresario Tienes Que Tener No Puedes Quedarte Así No Puedes Dar Un Paso Así Gratis De Aquí Bajas Señora ¿Cómo Está? Volante O Hablar Al Frente Pasas Le Das Volante O Hablar ¿Por qué Caminan Gratis Ustedes? ¿Quieren Crecer? Sí Pero Así No Van A Crecer Desde La Cancha Están Viniendo En Trufi No Tienen Tienda Por Tienda Casa Por Casa Desde Dos De La Tarde Hasta Las Seis Deben Llegar Hasta Aquí Claro Eso es Lo que Hemos Hecho Pregunta A mi Esposo Don Don Ciprián Eso Entrega Volantes Entregar Productos Entregar Vender Invitar Al Sistema Ese Trabajo Hemos Hecho ¿Qué Te Puedo Enseñar Pero Eso Hemos Hecho Ni Un Paso Gratis Ni Un Paso Eso Es Lo Que Tienes Que Aplicar Si Quieres Llegar Al Embajador Corona Porque Llegar Al Embajador Corona De Verdad Es Con Equipo Y Tus Líderes Tienen Que Estar Ahorita Si Yo Te Saco A Ti Para Que Des Un Seminario Ya Sabes Dar ¿Verdad? Ya Sabes Dar Entonces Ese Tipo De Líderes Tienes Que Ir Preparando Ya ¿Cuántos Líderes Tienes? ¿Cuántos Ya Tienes? Ramón Líderes Ya Que Pueden Dar Seminario Desde Aquí Adelante Y Ya Entonces Hay que Preparar Hay que Prepararlos Si Si Tienes Nadie Quien Te Siga Eso Quiere Decir Que Te Est Estancando Tienes Que Tener Líderes Hace Tiempo Atrás Hace Trece Años Atrás Nosotros Hemos Empezado Con Esto ¿Quiénes Creen Que Eran Tomás Cristian Lucio María Jimmy Viviana Quienes Creen Que Era Lo Mismo Que Cada Uno De Nosotros Estamos Sentados Pero Se Han Ido Preparando Cada Uno Cada Uno Se Ha Ido Preparando Para Manejar Su Equipo Su Grupo Y Aquí Toda La Masa Así Han Crecido Hoy En el Día Esas Personas Mínimamente Generan Sobre 100 mil Bolivianos 120 140 180 Debe Estar Algunos Hasta 200 Otros Ya más De 200 No Esos Son Esas Personas Pero Hace Trece Años Atrás Estaban Sentados Igualito Aquí Aquí Lean Libros Prepárense La Universidad Del Éxito Brindate Para Dar Un Tema Ahí Yo Voy A Dar De Herramientas Dale Puedes Quien Sabe Que Tú Tienes Más Ideas Que Nosotros Que Yo Porque Tendrías Que Guardártelo Tú Eres Capaz Tú Tienes Un Potencial Aquí Adentro Guardado Pero Si Desde Esta Edad De Jovencito Te Lo Vas A Guardar Tu Potencial ¿Cuándo Vas Compartir Eso Lo Que Tienes Tú ¿Cuándo? Queridos Líderes Queridos Amigos Y Amigas Queridos Socios Esfuércense Esfuércense Y Para Expandirse No es Necesario Que Que Sepas Todo Habla Del Producto Que Te Hace Y Listo ¿Cuál Es Tu Carrera En La Salud Listo Dile Nada Más Tú También Quieres Estar Sí Yo También Dame Tu Fotocopía De Carnet Listo ¿Qué Tienes Que Saber Nada Estuve Pensando Estábamos Pensando Estías Aquí Con 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 La Señorita Maribel Malco ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Esta Señorita Se ha ido Sin nada No tiene Papá No tiene Mamá Tiene Cuatro Hermanos Ella Está a cargo De los Cuatro Hermanos Ha empezado Con DXN Ha visto Cosas Grandes En DXN ¿Por qué? Porque Cuando uno Se da Cuenta Ve Cosas Grandes Ha Empezado No estaba Pudiendo Avanzar Así Tal vez Como nosotros No podemos Avanzar Parece que Se ha Estancado No sea Algo así Entonces Ella Ha decidido Un día Irse A Argentina Todo ese Equipo Que estaba En el Costado No ven Argentina Argentina Ellos Son su Red De Maribel Hoy en El día Pero de Argentina De Bolivia Esa parte ¿Qué crees Que ha Pasado? Momentos Difíciles Para pasar Llevar El Producto Allá Argentina Según Ella Me contaba Que Me cargaba El producto Y me Subía Porque no me Dejaban Pasar En las Chalanas Se llaman Esos Barquitos Chiquititos En Bermejo No me Dejaban Pasar Entonces Yo me Agarraba Uno de Esos Y Que me Importa De quien Sea Yo me Subía Y para Pasarme Iba Agarrado En Esas Chalanas Para Poder Embarcarse En la Flota En la Última Flota Del Frente O Agarrar Un taxi Para que Vaya Por Por Los Sembradíos Por Allá Adentro Para Llevar Producto A los Socios De Salta ¿Por qué Tenemos Miedo Nosotros De Expandirnos Ella Ha Hecho Eso Mira Mari No Pases Así Que Te Vas A Caer Que Te Vas A Hundir Ahora Cómo Vamos A Salvar Allá El Agua Se Lo Está Llevando Y Los Demás Sus Compañeros Que Le Estaban Yendo A Despedir De Bermejo Ya Hacían Corriendo Por La Orilla Del Río Para Poder Salvarle Por Lo Men Cuando Se Hunda Pero Asimismo Como Se Pasar Pasaba Pasaba Y se Cargaba Su Bulto Otra vez Al llevar El Producto El Éxito Tiene Precio Esos Son Los Precios Hay Que Decidir Hay Hay Hacer Posible Lo Imposible Porque Buscamos TXN Nos va A dar Plata Dice Uy Ahí Si Esperamos No No Les va A dar Nada No Les va A dar Nada Si no Te Esfuerzas Si Te Esfuerzas Te va A dar Todo Ahí Está Tu Casa Ahí Está Tu Auto Ahí Están Tus Lotes Ahí Está Ahí Está Por Delante Todo Está Cargado Solo Que Tú No Estás Avanzando Para Alcanzar Eso Y Hoy En el Día Que Está Haciendo Maribel Malco Les Cuento Esto Hace Unos Cuántos Días Dos Tres Días Nomás Atrás Me Llamó Y Me Dice Señora Norita ¿Sabes Donde Me Estoy Yendo Me Estoy Yendo Nuevamente A Tierra De Fuego Allá Es Van a Buscar A ver En su Mapa Van a Buscar Tierra De Fuego Allá En la Colita Y ¿Con quién Está Haciendo Maribel Es Que El Anterior Cuando He 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 Hacer Socios Ahora Voy A ir A Entrenarles Ahí Y En Salta ¿Quién Se Va A Quedar En Salta Que Se Entiendan Mis Hermanos Todos Me Esperan A Mí Pero Ahora Yo Les voy A Dejar A Ellos Ellos Que Manejen Ella Está Yendo A Abrir Nuevos Lugares Uno Cuando Piensa De verdad En Crecimiento Piensa En Expansión Si No Te Está Funcionando Una Herramienta Que Estás Utilizando Cambia Cambia Por Otra Herramienta Que Tal Vez Te Puede Funcionar Mucho Mejor Y Cambia Lugares Pero Con Un Buen Comportamiento Eso Si Hay Que Aprender A Comportarse Bien Hay Que Ser Sincero Transparente Hay Que Ser Legal En Nada Hay Que Equivocarse En Es Lugares Es Es Hay Que Cuidar No Hay Que Mentir No Hay Que Engañar A Nadie Nada Y la Gente Siempre Te va A Querer Y Siempre Te va A Coger Con Todo Eso Así Es Que De Esa Manera Esta Señorita Maribel Se Está Expandiendo Yo Yo Que Va A Ser Uno De Los Embajadores Más Más Fuertes De Argentina ¿Por qué? Porque Está Poniendo Las Semillas En Diferentes Lugares En Diferentes Lugares Y Nosotros No Podemos Quedarnos Así Tenemos Que Empezar A Crecer ¿No? Tenemos Que Empezar A Crecer Así Es Que A Construir Su Éxito Para Poder Tener Los Mejores Resultados En El Futuro Y Cuando Tú Tengas Los Mejores Resultados Ese Día Recién Tu Familia Tu Amiga Tu Todos Tus Alrededores Van A Venir Ah Yo Siempre He Dicho Que Tú Ibas A Poder Yo Siempre He Dicho Que Tú Eras Diferente Si Tú Siempre ¿No? ¿Sí ¿O No? Además Hasta En el Colegio Siempre Salías Con Buenas Notas Así Te Dicen ¿No? Normal Es Eso Pero Ese Día Ya Pasó El Tiempo Ya No Hay Caso De Volver Otra Vez Sandal Tierra Sabes Que El Ganoderma Ganoterapia Tienes Que Tomar Ya No Hay Caso De Hablar Eso Porque Ya Estás A Otro Nivel ¿No? Eso Señores El Resultado Es La Mejor El Resultado Es La Mejor Venganza No Te Preocupes Tu Futuro Es Tremendo Tantas Cosas Lindas Hermosas Tiene DxN No Se Como Prepárate Por eso Prepárate Para poder Disfrutar Tu Economía Tu Casa Ya Tienen ¿Quiénes Tienen Su mapa De Sueños? Los Demás Tienen Que Tener Su Mapa De Sueños De Nosotros También Teníamos Nuestro Mapa De Sueños Pero Ya Habíamos Cumplido Ahora Todo Casi No Sé Cuál Será El Siguiente Mapa No Estoy Haciendo Yo También No Pero Queridos Amigos Hagan Su Mapa De Sueños ¿Qué Es Lo Que Quieres Alcanzar A Corto Plazo Mañana Pasado 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 ¿Qué Quieres Alcanzar Llegas A ese Punto Al Otro Mes ¿Qué Quieres Alcanzar Eso También Llegas Otra Vez Así Vas Avanzando De Pasito En Pasito Es Lo Más Hermoso Jóvenes Los Jóvenes Están Están Sellados Patentados Que Su Futuro Es Lo Mejor De La Vida Solamente Prepárense Para Poder Disfrutar Esa Economía Que Viene Prepárense Para Disfrutar Para Manejar Su Economía Que Viene Por Detrás Grandes Cosas Se Vienen Para Ustedes Nosotros Queremos Volver A Esta Edad Pero Nos Conformamos Con Que Te Hayamos Presentado Una Oportunidad Y Eso Para Toda La Vida Y Tú Vas A Seguir Llevando Ese Mensaje De Salud Y Que Esa Felicidad Hasta El Fincón De La Tierra ¿No Tenemos Más Aquí Hay Un Resultado Pequeño Corto ¿No? Ahí Están Los Resultados En Ese Tiempo Ya No Necesitas Nada ¿Qué Auto Voy A Comprar Te Vas Comprar El Auto Que Quieres Pero Te Compras Ni Tienes Que Sacar Fotos Ni Nada Te Compran Dame Ese Auto Ya Llevas Al Garaje Ahí Solo Asegúrate De Tener Garaje Nomás Eso Y Luego Tienes Un Modelo Otro Modelo Otro Modelo Viajes Ya Conoces Cancún Ya Conoces Punta Cana Ya Conoces México Ya Conoces Estados Unidos Ya Conoces Malasia Dubái Qué Cos Más A ver Quieren Conocer Egipto Vamos a Conocer También Ya Conocemos Por Por Fotos Por Arriba Hemos Pasado Ya También No Ve Así Es Que Qué Más Ahí Está Todo Lo Que Hemos Podido Alcanzar Si Nosotros Hemos Podido Tú Lo Vas A Poder Con Mayor Razón Y Con Mayor Deber Debes Conocer No Tiene Que Ser Tu Deber Conocer Si No Conoces Todos Esos Lugares No Lamentablemente Te digo Que no No sirves No sirves Para grandes Cosas Eso Está bien Sirves Para Para aquí Para la Sociedad Pero Para grandes Cosas No ¿Quién Se Siente Servir Para Grandes Cosas Eso Eso Tienes Seguro Ni De ti Mismo Estás Seguro De Lo Que Sirves ¿Quién Puede Creer En Ti Si O No Entonces Primero Es Creer En Nosotros Siempre ¿No Ve Creer En Nosotros Me Alegra Bastante De De Una De Las Señoras Que Realmente Siempre Está Con Nosotros ¿No? El Líder De Aquí También Señora Señora Epifania Yo quiero Recordar Hace Ocho Años Atrás Más O Menos La Vida Tiene Subidas Y Bajadas También ¿No Ve La Vida Tiene Subidas Y Bajadas En Es Tiempos Cuando No Tenemos Un Proyecto Un Plan Por El Futuro No Sabemos Qué Vamos A Hacer Muchas Veces Nos Queremos Ahogar En Un Vaso De Agua Y Pasaba Eso Conmigo También Con Señora Epifania Y También Con Muchos De Nosotros ¿Sí? Pero Desde El Momento Que Ha Llegado De XN A Nuestras Vidas Ya Sabemos Decir ¿No? No Lloras ¿Qué? Estás Llorando Por Ese Chico ¿No? ¿Sí o no? Para Que Sufres Por Ese Hombre Por Esa Mujer Tranquilo Crece Y Listo Y Todas Esas Mujeres Esos Varones Van A Venir Detrás De Nosotros Para Poder Para Poder Compartir Nuestra Economía También ¿No? Así es Que Queridos Jóvenes Mayores Y Todos Empezaremos A Construir Mejor Nuestro Éxito ¿Ya? Sin Pensar Mal De Nadie Nada Solo En Equipo En Equipo En Equipo ¿No? Muchas Felicidades Muchas Gracias